Bueno, 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 a ver, estoy bastante viciado como estáis viendo, la verdad le estoy dando a todas las misiones, lo tengo aquí todo completado, excepto desbloquea héroes, porque os recuerdo como en el vídeo último que nos queda aquí ira magenta, que no sé desbloquearla, no tengo ni idea de cómo conseguirla, pero claro, ya lo tenemos aquí para subirla, en cuanto la tengamos, la subimos al level máximo. Claro, estoy probando macitos nuevos, subiendo bastante aquí de nivel y he dicho, a ver, ¿qué es lo que me falta por completar, no? Y he dicho, eh, primer puesto en contienda y he estado dándole un poquito y he visto una estrategia bastante fina, que pasa que posiblemente ahora no lo consigamos porque siempre que grabo la cosa se complica. Pero amigos, aquí hemos venido a demostrar y no a llorar, así que, ¿qué vamos a hacer? Aquí la estrategia, vamos a ver si la puedo sacar, es buscar un monje o una ira magenta, de primeras, cuanto antes mejor. Bueno, de momento nada, si no viene, pues tendré que improvisar un poco, eh, monjecito, que viene con un leñadorcito, la cosa se pone bien fresca, vamos a poner esto aquí y ahora vamos a poner esto y le vamos a meter la que la furia da esto y que da una poción de furia durante un poquito más. Y dirás, broski, broski, bastante agresivo de tu parte, yo diré, sí, sí que lo es, pero el monje en estos modos se tanquea las cosas él solito, así que a ver lo que, vale, pues, de momento bien, tranquilo, mira, mira, es que como quiera, mira, pum, fuera. A ver, ¿ahora qué? Ahora, ahora, pues ya está, ya estaría, es que, es que no tiene ningún sentido, la primera ronda para el monje es jaja xd. Hay que tener cuidado con las últimas rondas, entonces vamos a intentar pillar la ventaja de las primeras victorias para posicionarnos bien y el monje, y aquí el leñador, pues es una locura porque, bueno, pone al leñador súper rápido, bufeadito, rápido, sencillo y para toda la familia. Fijaros que, uh, hackeed, a ver con qué nos viene hackeed, con ira magenta, ira magenta. Vamos a intentar pillar algo a distancia, si puede ser, esto no es a distancia. Bueno, no hemos pillado nada a distancia, podía haber pillado al mago de hielo, podía haber pillado al mago de hielo, pero no ha venido, así que, pues, tendremos que improvisar un poquito. Vamos a darle esto por aquí y vamos a poner al mini peca, creo que todavía no, ¿no? O sí, no estoy muy seguro, vamos a poner al mini peca acá y vemos un poco porque él ha jugado sin ninguna carta en su ronda anterior, tiene 16 de maná, estoy viendo, aquí arribita. Eso quiere decir que puede que esta ronda diga, wow, ese monjecito viene con energías triunfales y le vamos a bajar. Vamos a ver con qué nos viene. Vale, viene con 12 de elixir a explicarnos un par de cosas. A ver, vale, se gasta el superpoder que está maravilloso, perfectísimo para que lo gaste de nuevo ahí. Y ahora nosotros le decimos, broski troski, a tu casa. La verdad que el peca ha sido una muy buena elección en esta ronda, me había preocupado un poco, pero no. Ha sido muy, muy, muy buena elección y de momento creo que somos los que están en racha. La verdad que esta contienda tiene de momento muy buena pinta para nosotros. Siguen sin darnos cosas a distancia, han dicho, a ver, bro, ¿por qué te voy a hacer caso? Y yo he dicho, pues tienes totalmente la razón. Voy a coger el esqueleto, pero no voy a coger nada más. Vamos a darle a este que esto por aquí y vamos a darle a este que esto por acá. Por si podemos drenarle un poquito a la señorita vampiresa, condesa, amigos para toda la familia. Y ya está, vamos a ver qué tal. No sé si antes hemos jugado contra ella. Creo que ha sido contra el primero que hemos jugado. Correcto, que venía con el caballero. No sé cómo va a ir esta ronda porque, ya digo, la... A ver, va a ser una ronda un poquito pesada, un poquito solamente. A ver qué tal. Creo que el peca le puede un poquito. ¿Le puede? Vale, le puede. Yo diría que le... Ay, ha gastado el poder ahí. Un golpe y lo ves ese... Bueno, a ver, alguna había que perder. Y ya digo, sin unidades a distancia la cosa se complica. Aquí la clave es que se tanquen las unidades de delante. Para que las unidades de detrás bailen las... Oh my god. Esto me gusta muy mucho. La mosquitera, como la pillemos a max nivel, puede ser jauja y diversión. Jauja y diversión. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a meter que meta aturdimiento, que impacte a dos. Vamos a meter aturdimiento, que nos puede venir bien. Buah, la mosquitera. Bueno, Hacker sigue teniendo 22 delixir. ¿Me explicas qué le pasa a ese señor? Creo que pretende vengarse de nosotros. Tengo un poquito de miedo. Porque, ya digo, antes me he echado dos contiendas, las he ganado y he dicho... Bueno, vamos a demostrarle a mis amigos del canal cómo se... Oh, maca. Bueno, no ha pasado nada porque lo hemos anulado con el monje. Eso me pone extremadamente feliz. Vale, ese se va por allí. Ina Magenta, no la gastes... Ina Magenta nos la acaba de meter muy duro. Muy duro Ina Magenta. A un golpe de gastar la peca. Vale, ahora ya la cosa se pone un poquito chunga, amigos míos. Fijaros a Kumo, se están quedando las unidades dos veces por un golpe. Hacker. Tenemos que ponernos muy en serio aquí. Y nos vamos contra el otro que ha perdido. A ver. Arquerita, te voy a coger a ti. Como en los pokémones. Porque la cosa se va a complicar. Vamos a poner esto aquí. Vamos a meter que impacten dos enemigos. Y vamos a darte a ti un poquito más de... No sé si velocidad. Vamos a hacer que impacten dos para meter presión. Y todo sea que perdamos la primera y quede muy mal. Pero si perdemos, pues bueno, tenemos otra oportunidad. Ha sido una partidita medianamente rápida. Bueno, va con arquero mágico. A ver, el caballero la verdad que nos está dando un poquito de por culo. No te voy a engañar. Eh, fuera. Vale. Va a ser una partida un tanto entretenida. Depende de lo que haga aquí ahora la mosquetera. Vale, la mosquetera aturde. Mete presión. Vale. No. Vale, vale. ¡Oh, my God! Todo calculadísimo. No sé por qué habéis tenido dudas, la verdad. Cero dudas al respecto. Ok. Lanzar rocas, mi bro. Puede ser la salvación aquí. Puede ser la salvación. Porque la ira magenta va a venir jugando a las castañuelas. Así que vamos a... Vamos a aturdir o infligir más daño. Yo creo que vamos a infligir más daño. A ver, señor hacker. Estoy nervioso. Estoy dos puntos nervioso. Porque estamos a un life point. A ver qué nos dice. Y de nuevo... ¿Por qué sale que tiene 34 de elixir? ¿Me lo explica alguien? ¿O es que es el total que ha generado? ¿O cómo va el tema? Porque la verdad empieza a ponerme extremadamente nervioso. Vale. Va a gastarlo. A ver, a ver, a ver. Vale, a ver, a ver. Que ha sido el más rápido. Lo teníamos. Lo teníamos. Bueno. Habéis visto que ira magenta, como he dicho antes, es la que junto al monje es el que más duro le da. Así que vamos a intentarlo. Pero bueno, un tercer puesto es algo que no me hace extremadamente ilusión. Así que le vamos a volver a dar. Y si pierdo, cerraré el vídeo. Cerraré el iPad. Cuidadosamente haré... Y me iré a llorar. A ver si ahora no saliera ira magenta. Joder, pero vamos a ver. Si antes lo pido, antes me lo dan. Ir a magenta, compañera. Fiera más todonte. Donde las haya. Vamos a dejarla. A no ser que sea un monje. Lo que tenga él. Que si es que tiene un monje, pues ya me preocupo. Pero yo diría que no. Si no tiene un monje, lo voy a celebrar estrepistosamente. Y tiene un monje. ¿Por qué? Pues porque jaja, xd. Clona una tropa con 30. Vamos a ver, no ni nada. O no. O sí, o no. O sí, o no. Yo diría que no. No estoy seguro. Odio cuando salen estas cosas en el mapa. Porque mi estrategia tiene que cambiar estrepitosamente. Si él ha hecho lo mismo con el monje, jaja. Pues ya está, pues ha hecho lo mismo. Eh, vale. ¡Pum! Madre mía, la ira magenta. Lo que está jugando es a los teletubbies. Calladito todo el mundo. Oye, y ahora tenemos 12 delixir. Qué bien. Nos han dado más elixir. La verdad que eso está bastante guapardo. No te voy a engañar. No entiendo qué está pasando, pero está pasando. Madre 18 de elixir. Gana fuerza por elixir que tengamos. Porque eso sería una pasada. Vamos a elegir el caballero. El caballero llega... Ay, no llega, papá. No llega. A ver, puede impactar en más casillas. Puede impactar en más casillas. Lo voy a dejar así. Me recuerda un poco a la jugada que ha hecho antes nuestro compañero enemigo. Oye, este mega caballero está bastante guapo. Así le atacan a él. Y la ira magenta dice... ¿Y si jugamos una partida al Free Fire? Vale. No ha pasado absolutamente nada. Le están pegando a él. Cosa que me esperaba. Y ahora la Vampireza tiene que jugar con los dos. Cosa que no puede. 100 de... 100 de daño. 20 de elixir. Ahora entiendo. Ahora entiendo muchas cosas. Porque antes... Bueno, porque antes ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Madre mía, 20 de elixir. Esto es una locura. Es que esto no tiene sentido. No tiene sentido esto que está ocurriendo ahora mismo. Os lo puedo garantizar. El leñador lo vamos a sacar. Me da igual gastar más maná. Ya os lo digo. Madre mía. ¿Cómo lo voy a gastar ahí? Y tú dirás... ¿Pero por qué, Samuel? ¿Por qué? Yo te diré... Hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. 16. Y todavía estamos a 3 de victoria. Aquí va a haber furia. Va a haber destrucción. Va a haber elixir. Lo importante es que si el rival juega algo en su área... Pues va a estar furioso por el caballero. Y va a haber... Va a haber un mago eléctrico. Que bueno, que va a haber las estrellas porque no puede hacer otra cosa. Vale. Ok. Perfecto. ¿Y qué pasa? Y... A ver. Solo necesito un golpe. 110 de daño. 110 de daño. ¿Pero qué te pasa? 110 de daño. A ver. Yo no digo nada y lo digo todo. Uf. Qué bien. ¿Será una racha de victorias? ¿O habremos tenido un golpe de suerte? Yo diría que ninguna. Oh, damn. Creo que el duende con lanza puede ser bastante efectivo aquí. Porque tenemos bastante mana. Lo voy a gastar en infligir. Daño. Y esto lo vamos a poner que dura más 6. Y este, antiguración. Es decir, podríamos gastar todo el elixir. Pero bueno, aquí ir a magenta es una 2.0 del monje. Como hemos dicho antes. Pues, ¿qué hacemos? Perder. Pues, no. Bueno, a ver. Porque el monje ahora sí se va a multiplicar. Vale. No hay ningún problema. Ah, claro. Nos ha anulado la habilidad. Que bueno. Jaja, XT. A ver. Vale. Él nos tumba. Creo que aquí... Bueno. Nos gana él. Ay, qué mal. Bueno. Obama 2 va a ser nuestro rival aférrimo en estas partidas. A ver quién se anulan. De los dos tenemos a Isobeco. Que ha fallecido cruelmente. Y Nocatz. Que ha ganado. No mal. No va mal. No va mal. No va mal. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que elegir bien. ¡Oh! ¡Maga! Bueno. Pues ya estaría duende a infinita presión. Sin presiones. Perdón. ¿Ha sido un chiste malo? Soy consciente. Soy totalmente consciente. Vamos a ponerle esto. Esto. Y esto. Y si en el siguiente... Pues si esta la perdemos... Pues ya tendremos que gastar todo el elixir. Y dejar a ir a magenta un poquito regular. De todas maneras, tenemos que la condesa es nivel 13. Gran rima. Mejor persona. Tenemos que Obama 2 va on fire. Y que nosotros vamos contra Gopopu. Gopopu. Así que veremos. A ver. ¿Qué nos dice? Vale. No hay ningún problema por aquí. Yo creo que lo tenemos más o menos. Más o menos que mal. A ver. A ver. Métele. Perfecto. Métele. He dicho métele. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Y nos la llevamos nosotros con una presión catastrofal del tamaño de mi cabeza. Y ahora vamos contra Obama, tío. Obama, bro. ¿Qué hacemos aquí contigo, tío? Obama, compañero. Aquí tenemos 32 de elixir. Así que vamos a meter esto. Imparable. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Y vamos a meter esto. Escúchame. Llevamos un... Lo llevamos todo a nivel 3. Es que si perdemos con un peca nivel 3. Doble leñador. Furia. Es decir. Sería un golpe bastante duro. Lo que pasa es que el duende es cierto que no puede utilizar su habilidad. Y eso es duro. Lo bueno es que se gasta el hueco. Se gasta el huequecito. Bueno. Acaban de tumbarnos. Tenemos que rezar muy fuerte para que ese leñador se coma el golpe. ¡No! Se lo va a comer. ¡Ay! ¿Qué duro? ¿Qué duro? No me lo estoy dos puntos creyendo. Nos vamos a quedar en las puertas. Me niego. Me niego muy fuerte y rotundamente. Me niego muy fuerte y rotundamente. ¿Qué tenemos de elixir? 30 y 26. Creo que vamos a hacer esto. Creo que vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquí y vamos a hacer acá y vamos a hacer allá y esta y esta. Y ya estaría, amigos. Y en la siguiente, pues jugar a las castañuelas. Lo que tenga que hacer será porque Obama es el que... Ah, bueno. Estamos jugando contra Nocats, que tiene cero vida. Porque... Ja, ja. Bueno, vamos a ver qué será. Yo creo que esta debería ser nuestra con una ventaja bastante arrolladora. A ver, era arrolladora, pero tampoco... Tampoco tanto. Era mi intención, ¿no? Yo creo que aquí debería... Acumular elixir es una troleada, tío. Acumular elixir es una troleada aquí. Pero es cierto que... Ira Magenta está diciendo... Brozky, si quieres que le meta de 124 de daño al monje rival que te... Vamos contra Obama. Y ya... Es lo que tenga que ser. Es que no sé lo que va a pasar. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Ay, Dios mío de mi corazón. Ocho segundos para la realidad cruel y despiadada. No sé lo que va a pasar, pero van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Vale, él juega eso. Vale, ok. Me va a tirar al duende. Me va a tirar al duende, te odio. No sé lo que está pasando. A ver. No sé lo que pasa. No sé lo que ocurre. El duende. Ay. Ay. No. No, 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 no. Hijo de la grandísima mamá huevo. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo ha podido ser? Bueno, una medallita de plata. Habéis visto que ir a magenta está fuerte. Y que bueno, en este caso, pues, hemos perdido contra ir a magenta y contra monje. Mentir. No os he mentido en ningún momento. Bueno, hemos ganado esto que está muy bien para seguir acumulando recompensas del mini pass. Porque, oye, yo me esperaba algo nuevo y el problema de este mini pass es que, es que, nos dan el duende con daga. Cosa que ya tengo. Y claro, he mirado aquí y te da una skin bastante guapa. 5 likes si lo compro 5 likes, lo siento. Es que soy un comprador compulsivo. Pero, hasta aquí el videíto con tercer y segundo puesto. No digo nada.